Sanar Sanar creo que es la palabra que resume todo mi concepto y lo que yo busco con la música poder aportar al crecimiento personal y a la sanación de quien tenga el corazón abierto de recibir mis canciones Estoy recuperándome, recuperándome de vos Estoy recuperándome, recuperándome de vos Recuperándome de vos Bueno, yo soy Secha Ubau Molina, soy cantautora nicaragüense, tengo 26 años me dedico a la música desde 2015 y estoy viviendo aquí en Costa Rica Mi pasión por la música viene de una necesidad de comunicar Desde muy chiquita tengo los recuerdos de imitar a Shakira, a Thalía y todas las divas pop de los 2000 y me encantaba hacerlo, mis padres vieron que tenía esta sensibilidad a la música y me inscribieron a clases de piano Estudié por muchos años piano clásico en Managua luego empecé a estudiar jazz y cuando entré a la UCA a estudiar psicología empecé a escribir canciones En mi pecho hay un árbol que crece y es nido de un ruiz Es amor Llevo de repente Encontré en la psicología una base teórica de lo que yo quería hacer con las canciones Creo que siempre tuve la espinita de no hacer las cosas por hacerlas o porque fuera bonito o porque hubiera fama de por medio Yo siento que encontré mi propósito como compositora y eso me ayudó mucho a definir mi proyecto de vida La música tiene múltiples herramientas terapéuticas y una de ellas como compositora es la palabra fusionada con el sonido Es mucho más sencillo poder identificar nuestras emociones a través de la música poder nombrarlas y empezamos a sanar y a transformar las cosas cuando les ponemos nombre Entonces mi misión es poder aportar al bienestar emocional de las personas a través de la música Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir Tienen la mirada firme y un mundo por construir Llevan en su pelo largo un pañuelo y una flor Y en sus manos van cargando cajetas de sapoyol Vine a Costa Rica en el 2018, justo el 28 de mayo Fue un poco fuera de mis planes quedarme pero así lo decidí Y ha sido toda una experiencia que no la cambiaría porque he crecido Como mujer migrante que está buscando cómo continuar su proyecto de vida en otro país Si te puedo decir que he vivido xenofobia, he vivido sexismo Hay muchos mitos en torno a las mujeres nicaragüenses Y desde el sexismo cómo se interpreta socialmente a una mujer nicaragüense ¿No? Si me explico Hay mucha violencia de por medio ahí Mucho lenguaje también violento Y mi forma de poder sobrellevar eso ha sido a través de las redes Mi familia y los amigos y la red de artistas que está acá He aprendido muchas cosas, me he nutrido tanto de Costa Rica como de otras diásporas migrantes que he conocido acá He ampliado mi perspectiva de la vida, de la música Siento que he aprendido muchísimo a compartir a través de la música A sentirme parte de una comunidad de artistas Porque cuando yo vine muchos artistas costarricenses me dieron a mí una mano Y me abrieron las puertas y me recomendaban y me invitaban a tocar con ellos Esto no es un lamento, es melodía sagrada Que traigo de tierra adentro de raíces colombianas Esto no es un lamento, es melodía sagrada Que traigo de tierra adentro de raíces colombianas Cuando mi canto duerme Melodía sagrada para mí es una canción muy especial Habla de mi historia como mujer migrante De venir aquí a Costa Rica Muy joven, que viene también de familias migrantes Porque mi familia migró hace más de 40 años acá Entonces es también como plasmar el impacto transgeneracional de la migración Tanto para quien se va como para quienes se quedan Es una canción donde yo busco llamar a la integración A ser comunidad y a sentirnos de todos lados un poco Acercarme a la comunidad colombiana aquí ha sido también nutrirme de su historia A comprender el contexto de su sociedad Y la historia de esclavitud que marca mucho sus raíces folclóricas Entonces conocí a Toca el Tambó Que es un ensamble de percusión de mujeres Fundado por Angela Arevalo Una chica de Bogotá increíble Una gran profesional Javier Alvarado Que es también compositor costarricense y arreglista Eso no es un lamento Es melodía sagrada Que traigo de tierra dentro De raíces folclóricas De raíces folclóricas Cuanto cuando duermo Canto de pronto Tuve el honor de hacer un lanzamiento de la canción el 16 de febrero Con una banda, mi banda Que está integrada por Eddy Monge Un nicaragüense de Ginotepe, Carazo Que vive aquí desde hace mucho tiempo Fiorella Hidalgo, una gran percusionista costarricense Javier Alvarado en el contrabajo Y como invitada a Anjun Larevalo Y a Laura Ángel de Toca el Tambó Que te digo Me emociona mucho pensar en este concierto Y poder también presentar en vivo A las personas Y poder vivir ese sentido de comunidad De sentirnos parte de Viene una nueva canción en marzo Tuve la oportunidad de filmar con una disquera en Costa Rica Llamada We Could Be Music Estamos trabajando en un nuevo sencillo y video Que viene este 20 de marzo Hay mucha música por delante Muchos planes de conciertos en Centroamérica Estoy tratando de mover mi proyecto mucho en la región Y regionalizarlo también Porque creo que el sentirnos centroamericanos Es muy importante para empoderarnos Y también transformar la narrativa de nuestra propia historia Esta canción Este es el canto de mi gente De los chavales de mi ciudad Buscando tierra, probando suerte Donde los llevo a su caminar Ni camigrante soy, ni camigrante soy Y a cualquier lugar donde voy Soy nicaragüense por gracia de Dios